¿Qué tal? Bienvenido, les saluda Claudia Palacios. Estamos originando en vivo esta emisión desde la Escuela de Caballería en el Cantón Norte para tener una conversación con el exministro de Protección Social, Diego Palacio, quien recientemente solicitó su ingreso a la Justicia Especial para la Paz. Exministro Palacio, bienvenido. Buenos días, Claudia, usted y a todos los televidentes. Mire, su solicitud de ingreso generó el alboroto que ya todos conocemos porque el magistrado Néstor Raúl Correa interpretó que usted reconocía el delito de cohecho por el que está condenado y el expresidente Uribe llamó magistrado terrorista a Néstor Raúl Correa. Yo quiero, porque leyendo su carta parece que sí quedara como abierta la posibilidad de que usted acepte que hizo algo indebido. Yo quiero que usted nos explique si el magistrado se equivocó en su interpretación, si el expresidente Uribe erró o acertó al llamar al magistrado de esa manera. A ver, quienes hemos tenido la oportunidad, Claudia, de estar en el sector público, entendemos y creo que a todos nos ha pasado que muchas veces seamos descontextualizados, que nos equivoquemos, que de pronto no seamos muy precisos en la interpretación o algo. Yo no tengo la forma ni conozco el contexto en el que se dieron las cosas para poder calificar o no calificar una u otra intervención. Lo que sí sé, y lo he dicho permanente y coherentemente, es yo no hice cohecho, yo no lo hice. Acá están frente a una persona inocente que está condenada, frente a una persona que su caso, tal como lo confirman las grabaciones de la misma Corte Suprema de Justicia, era un caso eminentemente político. Así lo dicen, lo dicen expresidentes de la Corte Suprema. En medio de la discusión dicen, no discutamos argumentos jurídicos, este es un tema político, por conveniencia. Yo no he hecho cohecho, sin embargo, la realidad jurídica es que yo estoy condenado. O sea que esto quiere decir que cuando usted decide que usted tiene cabida dentro de la Justicia Especial para la Paz, tal cual como quedó diseñada, no es ni porque usted vaya a aceptar el delito, ni porque usted aspira a que lo declaren inocente y entonces en ese caso a que condenen a la Corte Suprema por esa condena que según usted es política. No, lo que yo entiendo desde el punto de vista jurídico, yo creo que ya la discusión política pasó, ya hay una aplicación jurídica de lo que se aprobó, tanto en La Habana, en el acto legislativo y en las leyes que se han venido aprobando, a aquellas personas que hayan sido condenadas y acá no estamos discutiendo si es inocente o no es inocente, sino aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos que tengan relación con el conflicto, pueden tener algún tipo de tratamiento especial en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces creo que ya no es cuestión de discutir en este momento lo que pasó previo a la condena, sino partiendo de la condena, yo digo, hombre, esta condena tal como la escribieron los magistrados, así no comparta la condena, la condena la escribieron los magistrados y ese delito por el cual ya llevo hoy 24 meses, ese delito tiene relación con el conflicto. ¿A usted no le importa que en la Justicia Especial para la Paz vuelvan y digan sí señor, el ex ministro Diego Palacio es culpable de cohecho con tal de recibir unos beneficios? ¿Sí le entiendo bien? No, 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 porque es que no va a haber nuevo juicio. Nosotros estamos condenados acá en procesos de única instancia, lo cual viola cualquier derecho universal de que cualquier persona en procesos políticos debe tener la posibilidad de la doble instancia. A nosotros no nos lo hicieron, el país no nos ha dado la posibilidad de tener dos. ¿Esa sería su segunda instancia? No, no, porque no hay, la Corte Suprema, hemos dicho, en el primer acuerdo de La Habana, en el primer acuerdo, yo hubiera podido y hubiera querido tener la posibilidad de una revisión del proceso y estaría dispuesto a poder tener una segunda instancia y decir, vea hombre, las pruebas fueron mal valoradas, fuimos, no nos dieron las garantías, eso es lo que yo quisiera. Sin embargo, entre el primer acuerdo y el segundo acuerdo se cerró esa posibilidad en una reunión en la cual estuvieron los delegados de las FARC y los delegados del gobierno, la Corte Suprema exigió que no fueran revisadas las sentencias y cuando planteó la posibilidad de que no fueran revisadas las sentencias ni siquiera de los militares ni de los guerrilleros, tanto los que representaban a los militares como los que representaban a los guerrilleros, dijeron, no, nosotros no aceptamos, vamos a revisar esas sentencias. Entonces la Corte, al final la Corte dijo, listo, pero entonces las de los civiles no las revisan. A mí me cerraron la posibilidad, yo hubiera querido, yo hubiera querido poder tener una revisión. Volvemos al punto de cuál es el beneficio que usted busca al entrar a la JEP si haciendo las cuentas a mí no me dan. Usted está condenado a 80 meses, lleva 24. Por rebajas y todo esto podría salir en un poquito menos de dos años, ¿verdad? Si usted entra a la JEP y como no le pueden revisar, sino simplemente que usted acceda a beneficios, pues la condena mínima que le podrían dar a ustedes es como de cinco años. Y ahí venimos hablando como del mismo tiempo de condena, del mismo tiempo en la cárcel. No, no, no. Hay una cantidad de tratamientos diferenciales a los que yo creo que uno puede tener, puede acceder. En el caso de los guerrilleros, por ejemplo, hay amnistías, hay indultos. En el caso de los agentes del Estado, la situación nuestra no habría amnistías. ¿Porque a usted le aplica un delito político, por ejemplo? No, no. Mire la cosa. La ley, por ejemplo, permitiría que yo demuestre que mi delito es político. La ley de amnistía dice, textualmente, dice aquellos delitos en los cuales el agente pasivo es el Estado y no hubo ánimo de lucro se considerará delito político. Eso es el cohecho. Por lo tanto, hay una calificación diferente y lo que me explican los abogados es, esto hay que mirarlo distinto, no es con la jurisprudencia tradicional que se han analizado las cosas en Colombia. Eso es algo muy interesante porque hasta hoy lo que hemos entendido es solamente quienes se han alzado en armas contra el Estado pueden decidir que cometieron delitos políticos, rebelión, este tipo de cosas. Rebelión, sedición y eso nada. Exacto. Pero los que no se alzaron en armas, como es el caso suyo, como de dónde acaban a decir, denme amnistía porque mi delito fue político. En el caso nuestro, por ejemplo, no se habla de amnistía, sino se habla, por ejemplo, de la posibilidad de la renuncia a la persecución penal. Que para decírselo, claro, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la llamaron distinto, la llamaron distinto. Pero uno, por ejemplo, podría aspirar a la renuncia a la persecución penal. Pero ahí vuelvo a lo mismo, exministro Diego Palacio. O sea, ¿a usted ya no le importa que para el resto de la vida y en los archivos y en la historia usted quede como que cometió cohecho? ¿Usted lo que está buscando es un beneficio? No. Si logro, como yo creo que se puede lograr y como jurídicamente creo que tengo todo, las posibilidades. Y si hay unos magistrados imparciales que puedan, sin interés político, hacer el análisis, yo podría aspirar a la renuncia a la persecución penal. Y la renuncia a la persecución penal borraría todos los antecedentes penales. Borraría los antecedentes penales, pero quedaría que usted fue amnistiado por el delito de cohecho que fue político. Sí, pero no pierdo la posibilidad de poder seguir con la demanda internacional que busca anular el proceso acá. Y también yo aspiro que más temprano que tarde, más temprano que tarde, el país reconozca que todos los colombianos tienen que tener la posibilidad de una segunda instancia. Ya se está tramitando en el Congreso un acto legislativo de segunda instancia. Y salió incluso el ministro de Justicia hace diez días a decir que próximamente la Comisión Interamericana va a condenar al país porque no tiene doble instancia. En cualquier momento, más temprano que tarde, llegará la posibilidad de poder revisar el proceso mío. Lo otro que se ha entendido de su solicitud de entrar a la Justicia Especial para la Paz es que entonces usted tendría que decir, contar unos hechos que el país no conoce, contar una verdad que el país no conoce. Y obviamente las conclusiones rápidas son, bueno, si él dice que es inocente el delito de cohecho, pero pues es cierto que Gidis Medina recibió unas prebendas a cambio de su voto, porque eso sí es sabido. Entonces Diego Palacio deberá decir, si él no lo hizo, ¿quién lo hizo? Porque si no, ¿de qué manera la JEP va a recibirlo, va a darle beneficios a usted si usted no dice nada, no aporta a la verdad ni acepta el delito? Claudia, en los acuerdos y en el acto legislativo queda muy claro consignado, dice, aceptar, no, aportar la verdad no significa reconocer responsabilidad. Lo que uno tiene que decir es lo que pasó. Yo le he venido contando con toda claridad y con toda tranquilidad la verdad de lo que pasó. Se lo he contado a la Procuraduría, se lo conté a la Fiscalía. ¿Cuál es la verdad? En su momento, yo no tuve nada que ver. Yo no tuve nada que ver. Claro, pero se asume que si usted dice que usted no tuvo nada que ver, pero si hay un hecho probado que es que hubo unas prebendas para unos congresistas, pues usted debería decir el que tuvo que ver fue fulano de tal. Yo no creo que haya habido cohecho. Mire, yo creo que ahí lo que hubo fue concusión, que ya sería una discusión jurídica. ¿Concusión de su parte? No, 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 concusión de parte. Mejor dicho, hubo un delito, claro, es mi teoría. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Yiddish Medina. ¿Qué delito cometió? Concusión. ¿Pero cómo puede cometer concusión ella sola? Claro. No, es que la concusión… Ella necesita otra persona. En concusión, no, no. En cohecho, sí. En cohecho se necesitan dos personas, en concusión es una persona. Y yo tengo la convicción de que lo que Yiddish hizo, por ejemplo, con el director de la clínica, fue hacerle concusión. Es más, Yiddish, cuando la entrevistó Daniel Coronel, que la entrevista el 7, 8 de agosto del 2004, en agosto del 2004, ella dice, no me han nombrado el director de la clínica. Y yo estoy acá, supuestamente por un señor que llevaba tres meses cuando ella hizo esa entrevista, llevaba nombrado. Y ella, en ese momento, a Daniel Coronel le dice, no me han nombrado el director de la clínica. O sea, acá hay una cantidad de pruebas que se presentaron y que la Corte no quiso valorar. Bueno, usted dice que fue concusión, pero lo cierto es que los beneficiarios del voto de Yiddish Medina, o el beneficiario fue el expresidente Uribe, por su reelección. Entonces, falta una parte responsable en esos beneficios que ella recibió. Y mucha gente asume, si Diego Palacio va para la JEP, pues es porque va a contar quiénes fueron los responsables que llevaron a Yiddish a cometer concusión, para ponerlo en los términos en los que usted ha dicho. No, Claudia, yo creo que acá hay un tema de discusión jurídica que vale la pena en su momento hacerlo frente a los magistrados, con toda la tranquilidad, ojalá con toda la objetividad, para poder coger, mostrar, discutir. Ojalá tuviéramos la oportunidad de que nos revisaran el proceso. Eso es lo que nosotros queremos, pero la Corte no lo impidió. La Corte no lo impidió porque la Corte exigió que las sentencias nuestras no fueran revisadas. Acá aparece, Claudia, que los únicos que no tenemos derecho a una doble instancia, que no tenemos derecho a una revisión objetiva de nuestras condenas o de nuestros procesos, somos aquellos que trabajamos con el presidente Uribe. Le llama a uno la atención. Y el país tranquilo, el país tranquilo. El hecho de que uno haya trabajado con el presidente Uribe no quiere decir que no tenga uno los mismos derechos jurídicos que tiene el resto del país, sino los están negando. ¿Quiénes en el gobierno fueron los responsables de ofrecer las prebendas por las cuales Yigis Medina y Teodolindo votaron a favor de la reelección? No, es que yo no estoy seguro que se hayan ofrecido. A mí no me consta que se hayan ofrecido. Yo creo que hay ahí un proceso que, como le digo, ojalá se pudiera revisar. Es que Yigis Medina vino a involucrarse cuatro años después, después de que le ofrecieron una cantidad de beneficios. No solo desde el punto de vista personal, de rebaja de penas, de todo. Hay otros elementos que yo creo, que espero que en el futuro el país pueda conocer. Pero hay otros elementos muy interesantes en el comportamiento de Yigis Medina en el año 2008, cuando ella toma la decisión de autoinvolucrarse. Cuando usted decide entrar a la JEP, pues se da por hecho que usted cree que entonces en Colombia sí hubo un conflicto armado. Que es algo que durante el gobierno del expresidente Uribe siempre se dijo que no, por razones no solo ideológicas, sino políticas y porque eso tenía un impacto en ciertos procedimientos. ¿Usted cree que sí hubo un conflicto armado? Mire, Claudia, cuando uno está 24 meses detenido como estoy yo, injustamente detenido como estoy yo, cuando a uno esta detención lo aleja de los hijos, en toda esta situación, la discusión política pasa a segundo plano. Lo que yo quiero es ser muy pragmático. Hombre, hay una ley, la ley de víctimas del 2011, dice que en el país hubo conflicto armado y que todas aquellas acciones que hayan pasado a partir del 1 de enero del año 85 se considerarán que hacen parte del conflicto armado. ¿Para qué entro yo en una discusión política? Si es que hay una ley, comparta la uno o no la comparta. Hay decisiones judiciales donde dice que hubo conflicto armado. Entonces, a mí no, hacer una discusión política yo creo que no es el momento. Hay unos hechos jurídicos, basen esos hechos jurídicos. Sí, pero yo creo que usted debe entender las implicaciones que esto tiene porque usted es uno de los, que le digo yo, favoritos del presidente Uribe. Él viene, lo visita, habla con usted, cuida a sus partidarios que están privados de la libertad. El hecho de que usted...